Las cosas allá en el pueblo, es que acá se oye muy feo, yo creo que por eso nos tienen mucha desconfianza a nosotros. Se oye, nos han dicho que la goberta es un asesino, que es uno de los ladrones de moto, que la pasan robando a la misma comunidad. Entonces venimos a esclarecer todo esto y hacerle presencia. De eso se trataban estas notas, ¿no? Pero así como ustedes dicen que no debemos estar acá, pues nosotros lo respetamos. Pero si ustedes desean a que nosotros bajemos al pueblo y hablemos con toda la comunidad y dejemos claras las cosas, lo que queremos dejar. Entonces yo creo que no es que esta gente nomás la única que estamos acá. Yo creo que por lo menos hay unos 800, están regados para toda parte. Y acá a Fileta pueden, como pueden ver, ahí estamos. Pero este también es uno de los pasos también para, espero, creo que son unos cuatro viajes. Vamos a estar toda la noche de pronto. Y si ustedes desean, pues dialogamos, o ustedes qué dicen, qué opinan ustedes, díganme, compañeros. Aquí lo que hay es una decisión clara. Sí, gracias.